Embarazos no deseados. Anabel Pantoja da prueba de que Julen Pereira es el padre del bebé. Desde que Anabel Pantoja y Julen Pereira comenzaron su relación en Supervivientes, no hubo día en el que dejaran de protagonizar los portales del espectáculo. Mientras que algunos aseguraban que esta pareja no llegaría a más, los tortolitos consiguieron cerrar bocas y demostrar estar mejor que nunca en la vida real. Tras un largo descanso y unas vacaciones que los llevaron a girar por varias partes del mundo, Anabel Pantoja y Julen Pereira volvieron al ruero. Cuando la rutina parecía cambiar todos sus planes, la pareja consiguió salirse con la suya para poder mantenerse junta y combinar el amor con sus nuevos proyectos. Desde su salida del reality, no hubo nada que la sevillana haya dejado sin publicar. Sus casi dos millones de seguidores son testigos de cada paso que da Anabel Pantoja con Julen Pereira, quienes comparten su día a día en las redes sociales, razón que en esta oportunidad les ha terminado jugando una mala pasada. La prueba que complicaría a Julen Pereira Los seguidores de Anabel Pantoja se hicieron escuchar en las últimas horas cuando revolucionaron las redes por una prueba que la sobrina de la cantante dejaba caer por error. La historia momentánea que Anabel Pantoja terminó por borrar dejaba ver a Julen Pereira conduciendo al momento en el que el tablero arrojaba un exceso de velocidad. 148 era el número que arrojaba el kilometraje del vehículo que conducía el esgrimista. Anabel Pantoja lo delataba sin querer, Julen Pereira sobrepasaba, por lejos, el límite establecido en el país para autopistas y autovías que no debe excederse de los 120 kilómetros por hora. Las imágenes que no tardaron en viralizarse podrían conllevar una multa de 100 euros, aunque de todas maneras en esta oportunidad el exsuperviviente no perdería puntos. Un nuevo presente Los planes veraniegos también terminaron para Anabel Pantoja y Julen Pereira. Mientras la sevillana retomó la televisión y algunos que otros proyectos laborales, el esgrimista se prepara para competir en los próximos Juegos Olímpicos.